Iván Duque, político colombiano del Partido Centro Democrático, inscribió formalmente su candidatura a la presidencia de Colombia. Después de la consulta interpartidista realizada el 11 de marzo en la que se enfrentó a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez del Partido Conservador y a quienes superó por un amplio margen en la votación, Duque se consolidó como el principal candidato presidencial de la derecha en Colombia. Abogado de 41 años, Duque es el candidato más joven de la actual campaña presidencial y está apadrinado por Álvaro Uribe Vélez, el político con mayor respaldo electoral en Colombia. Y vamos a hacer todas las modificaciones que se requiera a los acuerdos de La Habana para defender el honor del pueblo colombiano. Hoy le decimos a Colombia que en defensa de la legalidad vamos a devolverle el honor también a nuestras fuerzas militares. No queremos que sean tratadas en el mismo plano de quienes han sido los verdugos del pueblo colombiano. Durante la inscripción Duque presentó oficialmente a su fórmula presidencial la conservadora Marta Lucía Ramírez, quien obtuvo el segundo lugar en la consulta interpartidista que midió la fuerza electoral de los partidos de derecha en Colombia. Para que haya muchas más mujeres en la política, ayudándonos a resolver las injusticias de nuestro país y también ayudándonos a devolverle a Colombia ese sentido ético, ese valor de las familias, ese compromiso con los hijos y ese compromiso con tener una sociedad más digna, más próspera, mucho más al alcance de todos. Esta fórmula a la presidencia surgió tras la alianza de los partidos opositores a los acuerdos de paz alcanzados por el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC tras las conversaciones de La Habana-Cuba. Su línea política ha sostenido que estos acuerdos otorgan demasiadas concesiones a los guerrilleros de las FARC y generaron un ambiente de impunidad en materia de aplicación de la ley para la insurgencia que dejó las armas. De llegar al poder en Colombia, esta coalición ha asegurado que realizará una revisión al acordado y procurará el regreso de la política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.